¿Qué es la Fuerza Armada? ¿Qué es la Fuerza Armada? ¿Qué es la Fuerza Armada? En estos momentos tenemos ya a punto de recibir en buena hora a un miembro del 30 frente de la FARC mañana tal vez se nos va a entregar otro, apenas tengamos ya consolidado esto yo pues les estaré dando la buena noticia porque es una buena noticia de que estas personas decidan vincularse a la sociedad, a sus familias y reivindicarse con la sociedad colombiana ¿Qué es la Fuerza Armada? 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 ¿Qué es la Fuerza Armada?